Bueno, aquí estamos, que tenemos prisa, venga, versión comprimida, eh, rapidito y al pie, o sea, es una, uno, Villarreal cero y Agoba dos años más. Luego se alarga, igual se alarga, pero en principio, dentro vídeo. Bueno, estos señores me hicieron borota, y se decía en mis tiempos, ahora no se dice eso, me dicen pellazo, ¿cómo se dice esto? Un par de vídeos, ¿cómo pude? Estaba cocinando ya, ¿no? Te he estado con un jaleo tremendo. Me dijo, venga, vos haces, es que no me da la cabeza. No me viene bien, ahora. Estaba organizando ya comida para 45 y es bueno. No, no. Este sí, este es el albinito. El albinito, alantá. Este va a pesa puesta. Correcto. Sí, los rojones. Seguro. Luego saca el bandera, el bandera y no la guía. Puso la pantalla y ya parece que con eso se hace todo, Ángel, pero no. Hay mucho trabajo detrás. Lo que es el experto en audiovisuales. Correcto. Lo que hay que aguantar. Con un cable. Y dos días, llevaba dos días para poner el cable. Lo que hay que aguantar. Poca cobertura también. Hasta el día. Bueno, pues nada. Un partido que este ya ha reconocido que no ha visto. No puedo ver. Tú no puedes ver algo. Hoy al mediodía he visto. Más el segundo tiempo. Mejor. Insiste bien. Insiste bien. He visto un poco lo que decían. Dije, pues me voy a bajar el primer tiempo y me voy al segundo. Correcto. Hiciste bien. Bueno, Yagoba os hizo caso. Os hizo caso a medias. Javi Martínez. Javi Martínez tiene que jugar. Pues jugó. Pero en banda derecha. Y no acabó de funcionar. No acabó de funcionar. Sobre todo en la primera parte le crearon muchos problemas. La banda derecha, Estupiñán, les hizo mucho daño. Un gol anulado. Un par de jugadas que tal. Que acabó. Una parada de Sergio. No estuvo bien. Osasuna. Muy atrás. Replegadito. Tampoco es que generaba mucho peligro. Pero tuvo toda la posesión del mundo. El Villarreal. Fue superior. Jugando al Trantran. Osasuna no estuvo bien. En la primera parte. Un poco la línea de otros partidos de casa. En la segunda parte. Al inicio de la segunda parte. Hay un cambio que cambia mucho el partido. Ahí nos hizo caso. Desplaza a Chimi a la derecha. Y pone a Javi Martínez en el centro. Y Osasuna tiene 15 minutos francamente buenos. Empieza a carburar un poquito mejor. Rubén también. No sé por qué se siente más cómodo. Seguramente porque le dan más balones. Y se siente más protagonista. Y la partida de Osasuna empieza a generar más peligro. Iguala más el partido. Y viene una jugada muy buena. Que precisamente Javi Martínez conduce. Buen robo primero. Contemporiza. Aguanta bien. Le dobla. Estaban doblando los dos. Tanto Manu como Rubén. Se la da Rubén. Rubén centra. Francamente bien. Y el gol. Yo no lo he visto por la tele. Pero en el campo me parece un golazo. ¿Por qué no? Muy llovido. Está lejos. Y tiene que meter ahí martillos. Sí, sí. Un gol de mucho mérito del Chimi. Gestos de dedos y esas cosas. Que luego si queréis lo hablamos. Lo mismo de siempre. Y a partir de Osasuna. Pues bueno. Se repliega. Me gusta mucho ese cambio que hace la defensa de 5. Sale Aridane. A mí me gustó. Porque desactivó mucho al Villarreal. Que no sirva para salir con 5 en Barcelona. Bueno. Eso no sé. Pero ese rato le funcionó bien. Porque desactivó mucho las bandas. Lo único que hizo en los últimos 10 minutos en directo. Y el descuento. Con 5 minutos de descuento. Y la verdad es que justo era el cambio de Aridane por Chimi. Cuando empezó. No sufrió. Eso suena mucho. Ese segundo gol de Budi también. Milimétrico. Porque también eso. Tela. Tela. Bueno. Bueno. Esta semana el VAR. Ahí. Tela. Tela marinera. Pero es verdad. El circo del Liguito. Es verdad que le funcionó bien. Porque el Villarreal. Es verdad que ahí ya. Pues empezaba a meter centro. Y ahí pues con Aridane. Es verdad que le funcionó bien. Sí. Y si habría mucho más el campo de Osasuna. Ya no dejaba a los laterales. Sí. Los laterales estaban más encargados. No tenían que ocuparse. Estupilla. Generaba muchos problemas. Y por la derecha también. Teníamos ahí un poquito. Salió Chucuece. Y bueno. Yo creo que al final. Leyó bastante bien el partido. Yagoba. Partido que creo que Osasuna. Da por. Yo como yo lo di. Como salvado. De hecho. Anuncio la renovación. De salvación. Justo ahora. Correcto. Porque yo creo que ellos se avaloran. Que estamos preparando la temporada que viene. ¿Contentos? Buen ambiente. Mala primera parte. Buena segunda parte. Yo creo que Yagoba debería leer. Y aprender. Quizás mala primera parte tampoco. No mala. Acabo rápido. Pero veníamos de un Villarreal. Que decíamos. No. Vienen como un tiro. Sí. Y realmente. Una primera parte donde tú creas. No demasiado. Pero ellos tampoco. Tampoco. Dos o tres pasos infiltrados. En la izquierda. Un globito. A buena parte. Tampoco se puede hablar de mala primera parte. No. Aburrida. Es decir. Ese tipo Osasuna así. Sin soso. Que no. Gana de casa. Sí. Que no transmite. Que está ahí defendiendo. Pero que es verdad. Que te someta al Villarreal. No sorprende. No. Es normal. Un equipazo. El Villarreal. Tú lo ves. Es un equipo que además le gusta eso de tener mucho el balón. Pero que se nota que no está Gerard Moreno. Gerard Moreno es un futbolista para mí diferente. Pero yo creo que es un partido sin ver el primer tiempo. Muy parecido a lo del Sevilla. Muy parecido. Les da ese balón. Ellos lo tienen. Y confían en su individualidad. En su individualidad. En su calidad. Y yo creo que estos equipos deberían ir más a por el partido. A vas allá. No. A tener el 75% de posesión. Para al final tirar una vez a por tanto el partido. Sí. Es verdad que saca una muy bien. Sergio. Que no es tiro a puerta. Pero es un centro de estupilla muy peligroso. Hay un gol anulado. A Estupiñán también. Un gol anulado. Sí, sí. Y te quiero decir que, joder. De estos equipos. No sé. Esperas mucho más. Pero Lopetegui y Emery son esa y tal. Y les pasa al revés. Les ha pasado al revés. Que te mete el chisme el gol. Y es que no tienen muchas ideas. Está mucho remar. Sí, sí. En contra. Es verdad. Y bueno. Y el partido se acaba. O sea, es una, ya te digo, prácticamente salvado. Y ya. Pues bueno. Miras para arriba. Estamos a nueve. Miras para abajo. Estamos a once. Ya. Pues ya, que nos quedan once partidos que creo que no nos da ni para un sitio ni para otro. Entonces, vamos a ver con qué nos motivamos, ¿no? De aquí a final de liga. Bueno, de entrada con la victoria del sábado. Sin duda. Sin duda. Y yo creo que hay que decir una cosa. Sí, hemos sido críticos aquí. Yo he sido el primero. Yo creo que os hemos hecho una gran temporada. Aburrido, no aburrido, con cosas mal, bien, lo que sea. Pero a nivel numérico, excepcional, chapo, y oye, y así, pues no se puede decir nada malo. No, no. Genial y ya está. Totalmente nada malo. Todo vuestro. Si queréis aportar algo nuevo. Yo, sinceramente, no he podido ver el partido. Comisteis a gusto, por lo menos. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Porque era necesario para estar contigo, amor. Exactamente. Cantaba Anthony. Valoró la victoria. Valió la pena. Suficiente. Una victoria importante, ¿no? Después de un palito este de San Sebastián, el que el equipo de año de Boviado de Cero un poco de esa ira por la... La primera parte también nos pasó. Sí, pero bueno, pero ahí yo entiendo. O sea, es un equipo que además, si lo analizas bien, es un equipo que está muy cómodo. Está cómodo defendiendo, porque le generan muy pocas ocasiones en general. Sí. Entonces es un equipo que está cómodo. Y ahí, pues es verdad que a veces pecamos quizás un poco de... Monedas, no he echado monedas. Muy importante. Así es hecho. Pecamos quizás un poco, pues eso, ¿no? De estar tan cómodos que obviamos un poco el otro lado del fútbol, que es lo que hablamos el otro día, ¿no? El balón, ¿no? Y el crear. De vez en cuando hay que jugar. Pero es verdad que el asuntador, te digo también, por lo que he leído, el equipo mejora, va un poquito más arriba. Ese cambio de Javi, que yo es que lo vengo diciendo a mí, es que Javi Martínez tiene que jugar. Pero lo quita el primero. Lo quita el primero. Bueno, pero... De hecho, está jugando el mojete bien, el trabajo. Pero ya lo que hace buen partido también. Sí, bien. Con el gol en cada favor, ya, bueno, pues igual. Claro, una vez que te pones por delante, yo entiendo que, bueno, y Javi, que es verdad que está acumulando pocos minutos, pues es verdad que, bueno, pues físicamente, pues seguramente era un cambio que se... Todos estamos seguros de que lo iba a... El domingo no va a jugar, y lo sabes. Bueno, contrastos... Vamos a hablar de este parque. Correcto. Ya veremos que desayunamos, ¿no? Y nada, feliz por la victoria. Me han dicho que el ambiente en el Sagar fue muy bueno, la segunda parte sobre todo. Primero, yo me alegré de ver público visitante. Me hizo ilusión. El domingo pasado, 100%. Fue público visitante y la verdad es que era... Sí, sí, está bonito. Además, hay buen rollo con la gente de Villarreal, es gente de yo. Coincidí en el centro, había bastantes allí. Entonces, muy del Villarreal. Bueno, yo soy muy de José Manuel Llaneza. Un abrazo por su... Sí, además... Mal momento. Muy mal momento está pasando desgraciadamente. Pero no soy tanto de determinadas cosas que hace el Villarreal. Pero yo soy muy de José Manuel. Bueno, es un nuevo rico. Es un nuevo rico el Villarreal. Bueno, y una afición un poco... Fría. Sí, pero bueno, oye... Y sus formas de actuar, pues nada, un jugador de la Gasteberrea con 13 años y tal, ¿no? Pero bueno, oye, yo, José Manuel Llaneza, todo es amigo de la familia. Y, por supuesto, que se recupere. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya que no habéis podido ver el partido. Bueno, sí, yo quería hacer alguna. Ah, alguna cosita. Sí, porque se valoraba mucho, cosa que a mí me sorprendía, ¿no? ¿Cómo y hago? Vale, oyó el partido en el descanso y puso a Chimi en banda y a Javi Martínez en el centro. No fue exactamente en el descanso, creo que pasaron cinco minutos. Lo que no sé es que no pasé al principio del partido. O sea, es que Javi Martínez sea un tío al que no reprobemos, lo pongamos en banda derecha cuando no tiene sus virtudes. Y Chimi está demostrando que en banda derecha aporta cosas, no tiene sentido esperar 40, 45 o 50 minutos a hacer ese cambio. Lo decíamos el otro día, lo hizo Javi Martínez contra la Real y el gol del domingo es clave. Cojo el balón y conduzco, y conduzco. Y aguanto. Es verdad que tienen solo allá, había un despiste de defensión en el Villarreal y Capué, pues tampoco anda muy listo. Si no llega porque es un robo que tiene al equipo. Rubén, corre, corre, corre hasta que doblo y si me la da bien y si no me la da tan bien, se la da, lo ve muy bien. Centra y el remate de Chimi es extraordinario, ¿no? Echábamos un poco en falta Chimi en el área, ¿no? Ahora cuando lo metes estos goles dices, joder, es que en banda derecha aporta, pero en el área es lo que te da gol. Me pareció que dijo Yagoba, cuando entra Chimi de banda derecha, empareja con el lateral rival. Y siempre es más fácil para un rematador emparejar con un lateral que con un central. Tú te pones Chimi en el equipo rival, pues si le tiene que marcar Manu Sánchez o Nacho Vidal, va a tener más ventaja que si le va a marcar Juan Cruz o Al García. Eso es, cuando entras de banda contraria, lo que para eso tienes que centrar con un poco de criterio. No, no, ve, sí, pero Chimi juega en banda derecha. Cuando tiene el balón suele entrar bastante. Entonces, oye, él entra con todo. Le ha puesto un buen balón Rubén y él mejoró el centro todavía con ese remate de cabeza, ¿no? Pero a veces eso hay que ver. Cuando dices, joder, esto y tal, pues Agoba explica. Es que si viene de aquí, se enfrenta con Pervis Goussé. Y Pervis Goussé, pues tampoco una virtud. Sí, pero defensivamente sale retratado en esa jugada, ¿eh? En realidad no lo quieren demasiado, ¿eh? Claro, es que en esa jugada sale retratado un poquito. Los guachines, los guachines se juntaron otra vez. El Villarreal, claro, es que tanto Arier como Estupiñán eran extremos. Pero los dos centrales, tanto Albiol como Pau Torres, estaban prácticamente jugando en medio centro. O sea, asume unos riesgos que os asume la primera parte. No quiso o no supo ni siquiera aprovechar. A un parado, David tuvo dos ocasiones claras también. Una de la primera parte que se le va y luego tiene otro córner. Pero bueno. Uno de Rubén también. Sí, un partido. Es que vamos a ver, son equipos que tienen mucha calidad. Muchas, sí. Yo he hecho en cara a Ayagoba que a veces seamos un poquito más valientes, ¿no? Pero sobre todo cuando se te pone el marcador en contra. Ahora vamos al partido de la noeta. Digamos que entre comillas no te juegas nada porque estás salvado. Entonces, se te pone la Real en el minuto 50, 52, 1-0. Joder, entiendo que el primer tiempo salga es un poco bueno. Vamos a ver cómo va el partido y contemporíces como contra la Vía Real. Pero una vez que pasa algo, hay que intentar cambiar. Y cuando pasó contra la Real en contra, no se cambió nada. Se tiraron más centros. Sí, pero bueno, que no valen para nada. Centros sin desborde, ¿no? O sea, el centro lo hemos dicho todavía. Tiene que ser en línea de fondo. Como el de Rubén que llega y... Correcto. Y llegando al área. Quique, Chimi, Monca y un poquito por detrás, Manu Sancho. Entonces, dices, joder, pues claro, con cuatro tíos en el área es más fácil poder rematar, ¿no? Y bueno, yo creo que es una victoria de muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Lo que he leído es que el segundo tiempo en las minas del sábado fue extraordinario. Y que se nos queda ahora lo que tú has dicho. Bueno, pero... Estamos en esa posición que vamos a ir a Barcelona, pues ¿a qué? ¿A rascar un puntito? Bueno, espero que no. Tú que te conformas con el punto. Me digo, ¿en Barcelona? Joder, alguna fiesta. Me baño en las Ramblas. Para acabar con 43. Ve, joder, todo lo que sea en puntuar en Barcelona. Joder, a ver, yo no digo que salgamos. Es que nosotros hemos ganado en Barcelona cuando el Barcelona se está jugando a la Liga, ¿eh? Sí, pero con un Barcelona... Que es un gol, ese día perdió en la Liga. Sí, sí, sí. O sea... Matemáticamente la perdió. Sí, correcto. Pues ese día la perdió. Sí, sí. Y un Barcelona que es un poco montaña rusa. Barcelona es un buen equipo. Hombre, joder, un equipo extraordinario. Ayer casi le mete seis al Leche, lo que pasa que tiene la puntería... Y bueno, y el Leche casi le mete cuatro. Sí, 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 que sí. O sea, cuidado, que es una montaña rusa. Que viene de unos partidos muy buenos... Y una defensa... Ayer, si no llegas por aquí y tal, ¿eh? Pues no sé a lo que hubiera pasado. Barcelona que juega este jueves Europa League con el Galatasaray. Y luego el equipo viene a menos, ¿eh? El siguiente partido... Juega en Barcelona, ¿no? El primer partido, creo. Y el siguiente partido tiene de Ligas contra el Madrid. Sí, sí. 5-9 y luego casi... No juega Nico, que tampoco juega demasiado. No juega el Chimi. Ahora sí que está... Con cinco tarjetas, ¿no? Bueno, venga, te animas a... No necesito... No, no te animas, ¿no? Te dejamos exento. Bueno, sería mintir a la audiencia. ¿Tú te animas a un MVP? ¿Necesita mejorar? Yo se lo voy a dar... Se va a dar al Chimi. Al MVP. Sí, oye, es un gol. Y luego Chimi tiene otra cosa. Y es que hoy además ha salido en presa. Todos sus goles suman puntos. Y en sus anteriores etapas, antes de la edición, también. Ojo a este dato también de que he leído de Javi Martínez. Con Javi Martínez, de titular no ha perdido el Liga. ¿Tú tienes algún tipo de... ¿No? ¿Tú tienes algún tipo de flicteo sentimental? No, no. Es un dato que lo he leído hoy. Que los partidos que ha actuado como titular no ha perdido el Liga. Es guapo. Es decir, te da por gusto. Yo he metido el Chimi un muy buen gol. Un muy buen gol. Participó mucho. Son tres puntos. Otro... Al final... Es verdad que sí, pero lo digo. Son once jugadores. Ganas 0-1. Mete uno el gol. No es que te dé los tres puntos él. Te los da el trabajo de todos. Pero todos los puntos de Chimi... Todos los goles también. Todos los goles que han sido cuatro. Han servido para ganar dos partidos y para ganar otros dos. Por lo tanto, vamos a darle también... Yo también. Yo también. Yo de Navarra hablaba la semana pasada de que... Ya parece que no se iba a demorar demasiado su renovación. Ojalá, ¿no? Sí, sí. Yo, desde luego, desde el punto de vista, ojalá. No todo el mundo piensa lo mismo. Bueno, sí. Ojalá. Ahora, que no todo el mundo piensa lo mismo, no significa que haya dos haciendo una peineta, claro. Si a eso le vamos a dar, carácter de... No, globalidad. Claro. A mí me cansa eso. Porque yo... Yo no me había metido en eso hasta ahora. Pues yo creo que yo no voy a meter. Yo creo que cuanto menos... A mí me cansa. Son 20.000. Pero es que hablamos muchas veces de los 20.000, pero es que nosotros mismos mucho más. Sí, que sí. No, está claro. Es que yo he vivido muchos años que no he sido socio. Tío, yo diría, no, es que son 20.000 y no, no, 20.000, no somos muchos más. Pero a mí no me cansa porque le hagan una peineta o porque le insulten o porque a mí eso, mira, pues forma parte del fútbol y habrá gente que te guste más y gente que te guste menos. A mí lo que me cansa es que tú le hagas una peineta a un tío porque se ha puesto una camiseta. O sea, es que eso a mí me cansa, tío. A mí no, a mí no. Yo creo que si tú puedes hacer peineta es por lo que te dé la gana. Sí, por poder, puede. Escoopir también puedes, pero... Escoopir es distinto. No, no es distinto. Hacer una peineta no es escupir. Es otra cosa. Pero que cada uno haga lo que quiera y ya está. Y quedará retratado en lo que haga. Ya está, no pasa nada. Yo creo que de una fiesta... Lo que tampoco se puede... Sí, lo que tampoco. Pues bueno, a mí me parece mal, ya lo digo. Sí, sí, sí. Pero ya está, se acabó. Bueno, a poco le podemos dar a esto. Pero hay veces que a veces sacas una foto y la gente... Hay algunos que están buscando, a ver si encuentro a cuatro haciendo peinetas para decir que no es eso, chico. Oye, pues mira, hay un tío y pues sale. Y ya está, se acabó. Yo creo que este tema, cuanto menos... Es que es... Sí, es pesado. Es pesado. Sí, a mí también. Por eso, esto tiene que ver mucho con cuestiones políticas. Porque al final esto traes fondo y a mí me aburre soberanamente. Pues por eso, yo creo que son temas que cuanto menos... Chico, yo no entiendo que un tío se ponga en la camioneta de voz. No lo puedo entender. O sea, a mí es algo que me aborrece que se ponga en la camioneta de voz. Pero si se ponga en la camioneta de voz, ¿qué le voy a hacer? O sea, ha metido un gol para mi equipo. O sea, ha metido un gol para mi equipo. O sea, ha metido un gol para tu equipo, ¿no? Bueno, pero es que hay gente que no lo quiere en su equipo por esas cosas. Entonces, ya está, parquemos ese tema, pero admitamos que hay gente que no lo quiere. A mí no me parece que sea un poco raro. Sí, eso yo lo entiendo. Bueno, sí, bueno. Yo creo que al final entra dentro de... A mí me gustaría que hubiera un poquito más de educación y un poquito más de respeto. Yo creo que tú puedes criticar. Yo soy el primero que critica. Y dirá, Torre, que no bajas, que eres un falso. ¿Qué tal? Cumple fe, Soriana. Felicidades a Roberto. Roberto Callera estaba con... Semana pasada. No, no. Hoy. Hoy es su cumpleaños. Bueno, hoy. ¿Cómo sabéis las cosas? Y ayer, hoy lunes. ¿Cuántos cumples? 33. 33. Y ayer estaba con varios componentes de la plantilla. Celebrando. Celebrando. Correcto. Sí. Celebrándolo, estuvimos ahí... Profusamente. Yo no estuve. Yo no. Profusamente no. A la hora de cenar... Tranquilo. ¿Se retiraron? No, no, no. Nos retiramos nosotros. Ah, bien, bien. No, pero ya. Ellos iban a cenar o a ver un concierto o alguna cosa y tal. Iban varios jugadores del club. Sí, varios jugadores de Sasuna a celebrarlo. Muy bien. Y celebren porque se lo merecen. Se lo merecen. Por supuesto. Por supuesto. Tendrían fiesta hoy, seguramente. Seguramente. Y aunque no la tuvieran, pues ya se lo merecen. A las nueve de la noche. A las ocho. Bueno, yo veo Tuchimi y yo también se lo voy a dar a Rubén, que hizo una primera parte mala, pero que la segunda parte se hartó a correr, a doblar, a pelear. A hartarse a correr lo hace siempre. Sí, sí. Y encima estuvo más acertado con los pases. Eso sí, he leído en Twitter y seguramente sea verdad que es el jugador que más tacones da por minuto. Ah, sí, sí. Porque ayer también se cepó a dar tacones. El más data, para eso está. Para eso está, debe ser, sí. Entonces yo se lo voy a dar a Rubén porque yo creo que cuando Osuna tiene la pelota, a Rubén luce mucho más. Cuando Osuna propone. Porque ese juego de directo, directo, yo creo que a Rubén no le hace nada bien. Nada, nada. Necesita tener la pelota. Y ahí es clave el cambio de Javi Martínez. Que haya un jugador que la tenga. Que aguanta, que espera, que el tío mira, va conduciendo y va mirando, va viendo las opciones. Y eso, Javi, te lo da y a Rubén le ayuda. A lo mejor, no tenemos que fichar a un jugador creativo. A lo mejor ya lo tenemos, ¿no? No, no, que lo tenemos seguro. Es que yo lo dije. Es que el otro día, hace unas semanas hablábamos de ese One y te digo, si es Javi Martínez ese jugador. Que es Javi Martínez. Sí, sí. Yo también lo dije el otro día. Todo es que me pidas uno un poquito más atrás. El único jugador que veo en la plantilla capaz de eso, de filtrar ese pase, de tener esa paciencia, de aguantarla, de no quitártela de encima, de darla siempre atrás como recurso, para mí es Javi Martínez. Con otro nombre que ayer estuvo soberbio, soberbio, en La Rioja, que es en Manoloz. Pero eso ya, es otro tema. Ahí tiene que haber algo que se nos escapa, ¿eh? Ese es otro toro que no nos interesa ahora. Pero los jugadores con capacidad y con talento. Pero, insisto yo, creo que hay unanimidad, ya ha habido en los últimos meses, sobre los minutos que tiene jugar Javi Martínez. Y ha habido unanimidad sobre el hecho de que Darko es un tío muy válido, que ha aportado muchas cosas al equipo. Pero como parece que ese puesto baila, o es para uno o es para otro, yo creo que ya, joder, es que Javi Martínez, que cada vez lo hace bien, cada vez que juega lo hace bien, y lo que tengo, tiene eso que no tiene otro, y es cogerle balón, oye, pum, y voy para adelante, con el balón en el pie, y ya obligo a defensa, tal, y luego otro detalle que tú decías de Rubén, que hay muchas veces, igual hay otros jugadores, que tiene hija de Martínez de ese balón, y no doblan como un enfermo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Pero que venía de muy atrás, ¿eh? Con la cabeza abajo, empezó a correr, hasta que llegó al área, ¿eh? Levantó la cabeza y entonces se la abrió. Sí, sí, sí. La puso muy bien. Un esfuerzo brutal. Pero es que eso, y lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Que es que nunca se le puede discutir. Yo tampoco te entiendo. No me entiende, dice. Nunca se puede discutir a Rubén el trabajo, nunca jamás. Y eso que ha estado en momentos físicos un poquito tan. Sí, pero el trabajo también es extrañamente proporcional, cuanto más trabaja menos rinde. Bueno, porque muchas veces el trabajo lo hace... Como lo hemos dicho, se funde, ¿eh? Y tú cualquiera que ha jugado al fútbol en cualquier categoría sabe que con las piernas cansadas se piensa pelo. Y no sé si es casualidad o no. Porque en esta historia de tal, pero los mejores partidos están siendo con Manu Housis, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacer una buena pareja. De hecho, Manu ya parece que se ha sentado definitivamente lateral, ¿eh? Ya esa rotación que digamos con Cote... Está correcto. Yo espero más de ese fútbolista. Está correcto. Y es otra jugada también en la que Javi Martínez por fuera dobla a Rubén y por dentro dobla a Manu. O sea, un poquito más atrás. Están los dos corriendo paralelo casi. Y Manu acaba entrando al área en el centro de Rubén. Entonces yo creo que hacen una buena pareja. Entonces eso de... No, este defiende más este tal. Joder, quitémonos esos corsés. Que hoy día en el fútbol todos corren. Y a todos se les exige trabajo y todos los van quitando a Ontiveros. ¿Entiveros hizo una asistencia? Joder, pues ya ha cambiado de entrenador me parece. Perdió por la verdad. Por cierto, Robert Moreno out. ¿No lo han echado ya? Mechera, Mechera. A la hora. Ayer. Ayer. Y en el Mallorca tiene pinta de que va a durar poco. Sí, hay un poco... Bueno, estuve... Y ojo a la dinámica que lleva el Rayo Vallecano. Curiosa. Ojo, ¿eh? Curiosa, sí. Ojo. Ojo que uno de los equipos siempre hay uno que se autodestruye en la segunda vuelta. Ojo, ojo, antes de venir, estaba viendo un poco la clasificación. El Levante que juega hoy... No, 31. El Levante que juega hoy, Cádiz y Alavés. De esos tres, yo estoy convencido que no son los tres que van a descender. El Cádiz ha mejorado, ¿eh? Con Sergio ha mejorado. Yo creo que no van a descender esos tres. Está ahí sufriendo el... No, hoy es clave lo que ganaba. Hoy es clave el Levante. El Tío es muy difícil, con la Teti. Ay, joder. Pero el Mallorca va a sufrir. La Teti va a pagar lo de la Copa también, ¿eh? Estos cambios de entrenadores también del Granada a estas alturas de temporada. Con los bolsillos, sí. Como no enganches dos victorias rápido. Es que igual está... Creo que el Getafe también de Manu, o sea, de Guilherme de Flores. Empezó con una moto. Y ahora Kakindú. Ahí va a haber una batalla bonita. Ala, que no nos vamos ni a acercar. No, no. ¿Qué número veis? ¿35? Para salvarse... Por un poco más. Bueno, bueno. ¿35, 36? Yo creo que va a hacer falta... Un poco más. Creo que el 24, 25 tiene el Cádiz. Quedan 11 partidos. 11 partidos, que son 33 puntos. 12 nos sacará. Tiene un calendario muy difícil. Ahí estoy viendo... Bueno, el Alavés, está igual. Yo creo que va a estar ahí. 36, 37. 36, 38. Ahí va a estar la salvación. Uno de estos de abajo siempre ha pegado un arreón al final. Yo dije 36, pero claro, van a ir sumando. Ahí va a ganar el Cádiz. Pero bueno, yo creo que va a estar ahí. No, a 40 puntos no. No, creo que no va a acercar. Yo creo que ya hace un par de años o tres que ya ni se acercan a los 40. Me quiere sonar, ¿eh? Bueno, con el Necesita Mejora no te vas a animar, ¿no? No, claro. Entonces, no me voy a ir a por la otra. Igual, por la cañita, yo me animaría. O sea, yo siempre a Torres. No, porque no le he visto. No jugó, pero... Yo no se lo voy a dar a nadie, claro. Es que es difícil. Si le hago a Chibi por el gol, a los demás, pues no... Yo es que... Es complicado. A mí, yo... Y tú, yo, que va a ser Manu Sánchez otra vez. No, no, no. No, no, no. No, no se estuvo aseado. A mí, quizá, por darle caña a otro de los que suele suele dar caña, se lo va a dar a Moncayola. Claro, tu preferido. No, no, porque... Joder, yo le sigo pidiendo que tenga más paciencia con la pelota, que genere un poco más de fútbol. Se tira unos patadones a veces ahí sin sentido. Pero hizo un trabajo defensivo muy bueno. Estuvo muy acertado. Por darle a alguien, ¿no? Pero estuvo bien de media 5 o 6. A mí me gustaría que... Un poco de pozo. Que hiciera un poquito más lo que hace Jaén Martí. Claro, pero igual no tiene que ser calidad, a lo mejor. Bueno, pero tampoco es... No, bueno, yo creo que tiene más... Y lo dijo ya lo hace mucho. Sí, sí, de lo que se cree. Nunca no sabe las capacidades... No se llega a creer las capacidades que tiene. Y no pasa nada por tener el balón como tiene Jaén Martínez. Darte la vuelta, oye, y ir más con el brazo que tiene que lo pueda aguantar. Se la quita muy rápido y muchas veces muy precipitado. Demasiado rápido, sí. Le falta jugar en esa posición un poquito más de pozo. Y luego, que yo no del partido, yo solo vi el descuento. Hoy he visto el segundo tiempo. Y el que hace un trabajo que acaba muerto, fundido, derrengado, es Nacho Vidal. Sí, sí, sí. Nacho Vidal acaba el partido que pasa. En el descuento, me acuerdo perfectamente, tres centros de perfil de Estupiñá. Que no se podía mover. O sea, que andaba así. Le pegaba. Le pegaba. O sea, levantaba la pierna y le pegaba. Hacía así en el culo. Porque Estupiñá... Estupiñá... Cabrón, no me des más. Estupiñá no aprendió a centrar. O sea... Pero es un puto... Es un portento físico ese hombre. O sea... Luego hay... La vuelta de Ariadne... Hay que destacarla también. A mí me parece que es más allá de quién me hace con quién qué. Yo creo que es un futbolista muy importante para suplir. Bueno, yo creo que... Y eso que Juan Cruz lo ha suplido... No, no. Y lo va a suplir, ¿eh? Yo creo que no se va a ganar el puesto Ariadne. Yo creo que no. Ayer Juan Cruz... Que ayer, por cierto, era uno de los que estaba con Roberto y tal. Pero llevaba desde septiembre y su vuelta, pues es una buena noticia. Es muy buena noticia. Es una partida porque algunos pensábamos... Algunos pensábamos, y tampoco tengo el más mínimo problema en reconocerlo, que no iba a volver a jugar con la camiseta de Osasuna. Yo creo que... Nos cuenten lo que nos cuenten. Yagoba lo cerró. Ese tema. Quiero decir, hubo en esa reunión... Sí, sí, hombre. En ese momento ya se caeron todas las bocas. Y luego se recuperó y ahora ya lo estamos viendo. Pero es que a mí me extrañaría mucho que la pareja de centrales actual la modificáramos. Juan Cruz está a un nivel excepcional. Ayer hizo un par de salidas de balón. Aparte que estuvo muy en defensa. Pues ahí a balones lo que hizo muy bien. Es que es el que mejor la juega, la de todo. Pero es una buena noticia. Sin duda. Y con la cosa, aunque ya estemos salvados, pues a Ariadne. Es una mala noticia para un A. Seguramente. Porque si ya jugaba poco y ahora si se mete otro más... Eso hablamos después sobre la renovación de Agoba y tal. Sí, luego vemos. Y bueno, pues prácticamente salvaos. Ya te digo. Yo creo que ahora vamos a Barcelona a visitarnos. A disfrutar. No sé. Ahora que no me dejan entrar a la liga, no sé qué haré. Lo veré en casa. A ver, te deja entrar a cabinas. A cabina, cabina. No, no. A ver. A ver. Dejar entrar en las ciudades. Ese es el siguiente. En las ciudades donde hay un partido primera. Tipo Putin. Ya, a ver. No. Pues ya sería el siguiente tema. Pero bueno, esperemos que no. Y... Y el próximo día que vaya al campo, que va a ser dentro de mucho, porque de verdad, lamentablemente, con tal levante tampoco puede ir. Hostia. Déjale al becario. Déjale al becario una vez. No, no. Ahí comprometido. Voy a grabar la orden y todo lo que sea hasta el pitido anterior al partido. No, pero no. O sea, quiere decir que no puedes... A ver. Así que bueno, nos vamos a contar aquí nuestras mierdas. Este vídeo de esta semana ha sido igual que otros días. Sí, pero desde la grada. Ya. Bueno. Sí, otros días lo tenía también desde la grada. Pero bueno. Da igual. Bueno, es igual. Que tampoco a la gente no nos importa nuestras miserias. Bueno, pues nada. Salvados. Temporada extraordinaria. Extraordinaria. Es verdad que al final te... Que se cierra con la renovación de Yagoba, ¿no? ¿Os ha gustado la lonita tipo Laporta? Igual hemos copiado un poco ahí. No, no. Joder. ¿Ya no se puede tirar una luna? Sí, joder. Tira una luna y ya todo es imitación. Lo que me parece espectacular, como siempre, es el vídeo. Sí, eso me es curioso. A mí sí. A mí la verdad es que la campaña que haces con los vídeos, la persona que la ha encargada de esto, me parece que hace un momento. No estuve el sábado con Pedro Mari. Que además, por cierto, ha sido alabao por mucha gente, no solo ha seguido el rojillo. Mi buen amigo Pedro Mari, con el que estuve el sábado. Está mayor, ¿eh? En una celebración de... ¿Qué años tiene Pedro Mari? El Pedro Mari, pues... Sí, 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 sí. Pues el sábado estuve en una celebración con él en el Chancazo y no me dijo nada. No me dijo nada que iba a aparecer ahí en el... En el vídeo entiendo que sale porque, claro, este le superará... Entiendo que a Gova, si cumple esto, le superará el partido. Tiene 277 en primera edición, ¿eh? Yago, ¿cuántos? 103. En primera edición, ¿eh? Sí, no le superará de alguna manera. No, no, en primera edición no. Tiene que estar mucho. Me refiero en total. Bueno, un año más tuvo, pues Yago va a tener en la zona 134 partidos. Pero dos tiene... 277 de Zabalza, son muchos, ¿eh? Pedro Mari, creo que fue de temporada. Ocho, ocho, ocho. Ocho, ocho, ocho años. Pues aún le quedará... Aunque se quede, aún le quedarán dos o tres más. Bonito, bonito acto. Bueno, pues si no había otro sitio para tirar las pancartas, creo que también el edificio no es el mejor. Caichapank. Es Caichapank. El que paga, manda. El corralito. Habrá pagado la tela. El corralito foral. El corralito foral. Es grande, hay que pagarla. La locura. Esa es... Bueno, me parece... Bueno, estoy con ello. Osasul últimamente está teniendo, desde la directiva, la comunicación o lo que sea, buenos gestos de cara, anunciando renovaciones y demás. Sí, los originales. Son vídeos que a la gente les gusta. Sí, sí, sí. Y las actuaciones, pues bueno, la de la lona realmente, bueno, creo que es correcta. Tiene un impacto. Y había mucha gente esperando esta renovación. Y, oye, iban a ser cuatro años ya con un ascenso histórico y con tres permanencias muy cómodas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a veces, en el día a día, oye, once partidos sin ganar y la crítica, ¿no? Y tal, ¿no? La nuestra, la primera. La mía. Sí, por supuesto. No, no, y la de todos. Porque cuando llevas once partidos sin ganar no puedes alabar. Pero no está reñido. Él, haces el ridículo en Levante, con él, quiero que sigas porque haces las temporadas extraordinarias. Y estamos viendo unos Asuna muy de rachas. A mí, ¿no os parece que igual dos años, un poquito demasiado? ¿No? ¿No os parece bien? A mí no me parece mal. Lo que sí me ha sorprendido. Un añito. Sobre todo por lo que venía diciendo el propio Yagoba, ¿no? Del quinto año, de... Bueno, aquí ya dijimos que estaba cerrado, pero yo pensé que iba a cerrar un año. A mí me ha sorprendido. No me parece mal porque es dar un mensaje a la gente y a la plantilla y a todo el mundo de que esto no va de coña. O sea, de que Yagoba sigue siendo y va a ser el capitán. Y os no ha demostrado estos años, tanto el año pasado con la racha de 13 partidos sin ganar, como esta de 10, que no se pone nervioso ni se plantea hacer cosas raras. Y yo creo que es un... Bueno, es darle sobre todo en esta fase que habrá que hacer. Que en el mes de diciembre y enero no nos haga sufrir tanto, ¿eh? Bueno, o sea, ahí... Oye, yo si acaban las temporadas así, lo firmo. Pero me refiero que también es un mensaje de cara a... Oye, la transformación que hay que hacer con esta plantilla y tal, aquí el que la va a hacer es... Porque hay que hacer una transformación... Bueno, tampoco tanta, ¿eh? Yo que no. No, no. No hay que hacer tanta renovación. Lo que pasa es que hay jugadores muy importantes sobre los que hay que tomar decisiones. A nivel jerárquico, no a nivel deportivo. Correcto. Entonces, eso lo que quiere decir que haya que tomar... No estás hablando de 14 jugadores. Ni mucho menos. Que estás hablando de... Ni mucho menos. A ver, Osasuna es el equipo que menos rota, ¿eh? Solo el 6,4% de los minutos, digo, bueno, le hice un vídeo el otro día, son de los suplentes. Es el equipo con menos de rotaciones. Después viene el Real Madrid. Bueno, también me sorprende el Real Madrid, pero... Evidentemente, Yaguá cuenta con 13 tíos. Sí. Con 13 tíos. Porque lo demás, Torres y Oyer... Oyer sale el otro día, pues, pues, para jugar 3 minutos, que tampoco va a perder tiempo. Sí, al final. Básicamente, no solo yo creo que se tenga que ver con Torres y Oyer, yo creo que hay más futbolistas. Yo creo que esa es una... Yo creo que tiene que meter, no sé si son del filial, si son del... Pero tiene que meter 4 o 5 futbolistas que entren en rotación. Vale. 4 no es ninguna revolución. Es que hablamos de una revolución. Bueno, la revolución... Quitas a Ramallo, quitas a Barbero, quitas a Ñeo Pérez. Esos tres los quitamos, ¿de acuerdo? Oyer, Oyer... No, no, escúchame. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Quitamos a estos tres. Sí, esos tres. Estos tres tú puedes fichar a... Y Manu Sánchez, que se va. Y Manu Sánchez, que se va. Ya son 4. Puedes traer a 4 jugadores de buen nivel o contar con gente de la pantera y todavía no hemos tocado ni a Oyer ni a Roberto. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por lo tanto, no es tanta renovación. Una renovación es, vamos a fichar a 7-8 tíos. Bueno, la palabra renovación la dice Braulio, no la digo yo. Bueno, me da igual que la diga Braulio, pero es que renovación puede ser renovación en los cuatro capitanes. Que hay tres que están ahí en a ver qué pasa con ellos. Unai tampoco estará muy contento. Bueno, por eso. Roberto, Oyer, David y Unai. Hay cuatro capitanes. Y hay tres que no juegan. Entonces, igual no es decir, oye, hay que quitar, hay que hacer una revolución. No, pero es que igual hay que tomar decisiones en jugadores muy importantes. Hay otro futbolista que no se habla, pero que yo creo que va a salir que es Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez no va a repercutir, ¿no? Pero también va a ser que haya que ficha un portero. Bueno, se fichará, pero... Bueno, si fuese Juan Pérez, ¿cómo os plantearía esta carrera? Juan Pérez... No, que es decir, imagínate, pero no va a jugar a ni que viene tampoco. Bueno, no lo sabemos. Bueno, ahí depende. Eso habrá que hablar con el jugador. Y, hombre, es evidente que si está Sergio, que es como... Está renovado, además, está renovado. Pues el chaval ve que no tiene opciones y que va cumpliendo años y no acumula, pues igual plantea, ¿no? Oye, pues si me puedo buscar una salida y tal. Y al final, bueno, pues fichar un portero suplente o subir incluso un portero del filial para que este suplente sea... Bueno, si sale Juan Pérez van a fichar un portero, seguro. Yo lo que te quiero decir es que cuando Yagoba habla de decisiones difíciles, Braulwe habla de decisiones difíciles, no se refina a Juan Pérez. Claro, me imagino. Tendrá que ver con Torres Oller y quizás una. Porque la decisión de Ramallo, de Barbero y de Ñigo Pérez no es difícil. Y quizás la renovación de dos años venga también con eso implícito. Yo sé que nos vamos a quitar a jugadores que son muy importantes en el vestuario, pero que participan poco. Oye, y que yo tengo mi base de 13-14 y que si fichamos a tres más, a cuatro más, oye, este equipo me va a poder dar rendimiento durante unos cuantos años, ¿no? También habrá que ver quién se va. También damos por sentado que alguien se va ahí, ¿no? Yo creo que alguien será, sí. Yo creo que Torro, David, yo creo que uno de esos dos tiene todo el mundo. Ojalá que no, ojalá que no. O no, yo creo que Osasuna también. Hay que entender que somos un equipo vendedor. Si vendemos bien... Pero yo ojalá, si tuviera que decidir... O sea, si... Nosotros ya hablábamos y preferíamos que se fuera Torro o que se fuera David. Sí, sin ninguna duda. También es 10 millones menos, ¿eh? Ojalá, pero yo creo que a día de hoy... Obleando el dinero un poco, Osasuna quiere crecer. ¿Eh? Deportivamente. Yo creo que la manera... Difícilmente vas a crecer deportivamente quitándote a David y trayendo a otro. No vas a traer a un central mejor que David García. No. Traerás dinero y quizás lo puedas invertir en otro jugador, en otra posición... Que no sabemos qué puede pasar con él. Pero, joder, yo creo que un central mejor que David García no está ahora al nivel de Osasuna económicamente, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Ahí son, bueno, seguramente tengamos un verano... Movido. Sí. Movido y bonito. Pero bueno, lo tiene que ir a un fútbol... Tiene que venir alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se habla mucho, y se habló ya en invierno, ¿no? Del presunto interés del Atlético de Madrid por David García. Ya, que en invierno no se cristalizó. Parece ser que... En España hay poco dinerito. Para pagar 20 mil era masiva... Y ahí se hablaba de que quizás Manu podría entrar, pero bueno, esto son conjeturas... El problema de estas cosas es que Manu en esta temporada de Osasuna no se ha revalorizado. No. Y tengo la distracción que los canteranos de estos equipos, joder, se pide por ellos cantidades que a veces no se corren. O sea, cambiar a David García por Manu y dinero, tendría que darte mucho dinero, ¿eh? Sí, mucho. O sea, no me puedes... No, a Manu yo lo valoro en 12. No, no, no. Yo más de 2 millones le pagaba por eso. O 3. O 3. O 3. 17 y Manu... Está claro. Bueno. Pero claro, esto del Atlético es que igual hay uno que le paga 6, entonces se complica todo. No lo sé, no lo sé. Sí, es complicado. Bueno, y bueno, lateral izquierdo, lateral derecho. Bueno, para eso no sé si volverá, Ramayos se irá. Bueno, eso volverá. Esta temporada va a volver. Un central, un central, si continúa David, entiendo que no, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que si continúa David, no. Está con Juan Cruz, Aridane continúa, que tiene contrato. David. Vuelve a la continuidad. Bueno, yo la continuo. La continuidad de Aridane no me juego 5 euros. No, ¿eh? Bueno, yo creo que en principio... Juan, tiene 32 años ya, ¿eh? 32 años, sí. Pero bueno, yo creo que es un bocete, ¿eh? O sea, sin cualquier oferta por Aridane, yo creo que podría ser considerada, ¿eh? Por eso te digo, no... Bueno, y luego tienes ahí a un Juan Cruz, que ha resultado involuarte. Y oye, al final, las edades, no por Aridane concretamente, sino por muchos jugadores que lo estamos viendo. Una edad muscular con 33 años es lo único que con 23, ¿eh? Pero pregunten a Ramos, ¿no? Entonces, pues esta temporada ha sido un tío que tengo la sensación, aunque esta temporada igual menos, tengo la sensación de que se cuida mucho, como Aridane, pues joder, si un tío que se cuida... Bueno, ha habido muchas cosas, no solo físico, ¿eh? Han pasado muchas cosas... Bueno, pero las lesiones son físicas. O sea, si no juegas porque tienes el isquio o tal... Acaba contrato el año que viene, ¿no, Aridane? Sí. Un tío que se cuida. Sí, sí, sí. Un tío que se cuida. Y entonces llega a los 32 y ya, pues es que igual el año que viene, pues eso, empieza a entrar a recaídas. No lo sé yo. No digo que se vaya ni mucho menos, ¿eh? Y Yagoba lo insisto, lo dijo muy claramente. Somos mejores con Aridane en el verde. Sí, sí, sí. Por lo tanto, no da la sensación de que... No, no. Y en cuanto ha puesto, en cuanto lo ha podido, lo ha puesto. Pero igual, si él se ve en un momento dado que dice, hey, acabo el contrato, el año que viene, quizás mi puesto aquí, ya no lo tengo tan claro, vaya, no sé, un equipo... Yo creo que, inicio de liga, me parece que la pareja titular sería David García y Aridane. Para mí, ¿eh? Yo creo que Juan Cruz lo ha hecho muy bien. ¿El año que viene? Sí. Pero es que ya veremos. Ya veremos. Yo creo que David García en el central derecho... Y ojo que Juan Cruz no acabe jugando en la travesquilla otra vez. No. Bueno, bueno, bueno. No te lies, no te lies. Bueno, si no tienes otro, ¿no? Es que tienes otro, ¿no? Tienes al cote. Hombre, es que vamos a ver, Ángel, vamos a ver a tener de que tiene la taza. Estamos en marzo. Cuérdate lo que te dice. Y me estás diciendo que no tenemos otro lateral izquierdo para el año que viene. No. Vamos a... Vamos a... ¿Tiempo a tiempo? De momento no. Es que todavía tienes a mano aquí. Es que igual acaba jugando Rubén García. En vez de Juan Cruz. Oye, y con Pérez, que no estoy a la primera vez. Es que igual le reno a Neño Pérez para jugar lateral izquierdo. En el caso de Aridane veremos porque... Hombre, todo cofetura. A ver, con 32 años, pues puede estar, si le llega alguna oferta que él considere buena, puede estar ante seguramente el último contrato. O Bordalás anda detrás ahí que... Por eso digo, si le llega a un contrato y solo le queda un año y no renueva, lógicamente, es el último año por el que puede sacar algo, por él. Y él seguramente está ante el último, pues el último contrato a un nivel, ¿no? Pues de un par de años o tres y que le den... El otro que yo... Creo que hay dos meses claves aquí, ¿eh? Porque creo que Aridane era evidente que él se veía, y lo era, titular indiscutible en este equipo. Y después de tanto tiempo lesionado, yo creo que difícilmente este año va a recuperar la titularidad. Pero sinceramente... Otra cosa es que hizo como hizo el otro día, que yo creo que es lo que hay que hacer. El otro día, oye, Budi al banquillo y Darko al banquillo. Y ya está. Y en Barcelona, pues igual sacó a Barja y sentó a Rubén y... No creo que va a jugar cinco atrás. Bueno, eso es lo de menos. Lo que te voy a decir es que no pasa nada... No queremos cinco atrás. No pasa nada porque un día le diga, oye, David, hoy tú te sientas. Y jugamos con... Porque estamos en una situación y jugamos con Aridane y Juan Cruz. ¿Por qué? Pues porque de cada año que viene también quiero empezar a volar cosas. O sea, si no puede ser que Aridane haya estado tanto tiempo de baja, resulta que ahora se recupera y no juegue porque David García y Juan Cruz son insustituibles. Y se pega ahora otro mes y medio sin jugar. Probaturas de esas y a Goa le gusta hacer poco. Eso es verdad. La que es final de Liga, yo creo... Ni regala minutos, ni quita los bastiones. Ni va a poner gente nueva para el club. Aunque es verdad que de cara al aficionado, pues esa... Sí, que dar nueve, que dar nueve o décimo tercero, tampoco. Pero igual es un nivel de club, sí. Y seguramente Yagoba, eso lo sabe, es importante para el club. Y ya lo hemos visto en los dos últimos años. Cuando nos ha salvado a falta de siete o ocho jornadas, no ha habido ninguna... Luego, en el último partido, ni descanso, ni no sé qué. Sí, agarrarse a esa patraña, me puede, me puede. O sea, este empate es bueno porque igual quedamos octavos... No, me refiero, no. No es nuestro, no sé, es una opinión más del club o desde el propio Yagoba. Estando David en condiciones, a lo que tenga una sesión... Creo que a David lo vamos a retitular todo. Sí, pero lo que tengo que decir es que tampoco pasa nada por que un día... Oye, Chimi, Rubén hoy al banco, Chimi por la izquierda y Barja en derecha. Sí, sí. Y para que jueguen todos los jugadores. Es que si no, te vas a plantar con este mismo equipo durante las once jornadas que quedan. Y habrá que ver a Kike Barja, que está recién renovado, que opina también. No juego ni un minuto, lo otro día tampoco. Claro, y Iker Benito, Roberto, ya está todavía más en el candelero, ¿no? Pero, joder, pues como el otro día dijo, oye, pues siento a Budi y a Darko y saco a Kike y a Javi Martínez. Pues no pasa nada, si en Barcelona, por eso parte contra Levante, dice, oye, siento a Rubén para sacar a Kike Barja y vuelve Darko y vuelve a Javi Martínez. Lo que sea, pero que haya más movimiento. ¿Vosotros traeríais para el año que viene un extremo izquierdo? Queda la competencia Rubén, tipo lo que ha pasado con Ontiveros, pero un jugurista que funciona mejor. No, no funciona con Ontiveros, no, pero lo hemos intentado con Joni, no funcionó. Lo hemos intentado con Ontiveros, no funcionó. Bueno, a ver, lo ideal, lo que pasa en todos los equipos, es intentar doblar puestos, ¿no? O sea, que tengas todos los doblados, pues porque hay de las temporadas largas, excepciones, excepciones... El siguiente Rubén es Manu Sánchez, desde el extremo izquierdo. Bueno, Kike Barja ha jugado a la izquierda, incluso el Chimi puede llegar a jugar por la izquierda, que no lo busca, pero lo hemos visto mucho. Veremos a ver qué considera la dirección del partido. Yo creo que no es, insisto, no creo que hay que hacer, depende luego de lo que pase en verano, del mercado, no creo que haya que hacer demasiados fichajes, tampoco, me parece que no. 4 o 5. Por eso, más gente que pueda incorporarse, como creo que Iker Benito puede ser. Pablo Ibañez, que se está hablando mucho también últimamente. La vuelta de rando, bueno, veremos. Pero es que todavía es... Ahora que Iker Benito es muy complicado, porque si tú pones al Chimi en derecha y sigue en derecha, tienes a Barja, que suele jugar en derecha, Iker Benito... Claro, ya Torres, imagínate que no sale, ¿no? Pero claro, ¿dónde lo sitúas? Bueno, es que Barja puede jugar por la izquierda. Ya, pero a mí me gusta la derecha. Ya, pero... Iker Benito no podría jugar a la izquierda, pregunto. No lo he visto jugar más que dos ratos, ¿eh? Yo, a ver, puede jugar, sí. También puede jugar. Así como Kike Barja en el Promesas, que yo he bajado por la izquierda, mucho más que por la derecha, Iker Benito siempre ha jugado por la derecha. Ya, pero bueno. Y Kike Barja en sus mejores partidos, indudablemente, han sido mando a derecha. Indudablemente. Indudablemente. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Ponerlo por la izquierda? Para que no rinda, pues no es descartable. Bueno, entonces somos contentos con la renovación. Yo sí. A mí, insisto, yo estoy contento. Me parece bien. Me parece que los dos años, a mí me ha sorprendido, pero creo que es un mensaje que lanza el club. En que, bueno, que esto es una apuesta seria y Yagoba es el que va a hacer esto, va a tomar estas decisiones de las que hemos hablado y va a ser el que configure esto y además eso a dos años vista, no solo de cada año que viene. Y yo creo que eso, bueno, a mí me ha sorprendido porque, sobre todo, más por la parte de Yagoba que la del club. Sí, eso te ha sorprendido más por la parte, por las dos. No, pero más por la de Yagoba, por los mensajes que lanzaba. Eso del quinto año, el quinto año y de repente ahora no es quinto, sino quinto. Yo creo que esa crisis, cuando él estuvo fuera por el tema del COVID, que estuvo una semana a pico, ahí se montó un pequeño Cristo y yo creo que él volvió y recondujo al equipo. Porque Girona, el Atleti, Girona, eso fue el punto más bajo que ha tenido Sasuna en muchos aspectos, hablándose de muchas cosas. Y el club, cuando no hubo elecciones, desgraciadamente, cuando Salazar salió elegido, rápidamente dijo, yo he dado orden de que se vaya a renovar a Yagoba. Y Braulio lo dijo, nosotros queremos a Yagoba. El tema es que cuando tienes un entrenador ya cuatro años, esa renovación año a año, queda un poco de falta de confianza. No de falta de confianza, es decir, venga, un añico más, pero tal. Y ahora Yagoba dice, no, no, si hacemos lo que hay que hacer, dos, y no te digo yo que no haya otros dos. Pero dice, sí, sí, yo me comprometo. Yo me comprometo a que si en el vestuario hacemos dos o tres retoques, venga, que sea una apuesta seria. No que sea una apuesta de no tocar nada y nos volvamos a ver otra vez en diciembre, si las cosas van mal. Otra vez, ¿renuevas, no renuevas, te vas? Entonces él dice, oye, yo, esto me ha gustado en Pamplona, es una plantilla que más allá de esos diez matices... Le puedes sacar cosita. Joder, es que llevamos, es que lo que te he dicho, tres años en primera y tres salvaciones prácticamente con la gorra. Sí, sí, sí. O sea, que tienes, joder, que tienes materia prima, que a veces parece que los jugadores, aquí, yo el primero, que a veces criticamos demasiado, y dices, joder, pero es que tenemos una plantilla que, joder, que está a buen nivel. Pero queremos que meta más goles Chimi, más Budi, más Kike, que Juan Cruz tal, que el otro de asistencias, que el otro... Pero es que hagamos un análisis... Conjunto de este equipo es muy positivo. Y sí, que hagamos un análisis a veces individual o cortoplacista, no quiere decir que tampoco nos demos cuenta de que, joder, que eso ya lo decimos, que estamos haciendo las cosas bien y que nosotros hemos comido mierda para aburrir. Pero lo que te quiero decir es que él dirá, si es que yo, joder, he hecho un acceso extraordinario. Llevo tres años en primera con un muy buen equipo. Estoy a gusto en Pamplona. ¿Dónde voy a estar mejor, no? O sea, ¿por qué no voy a apostar por dos años? Sí, sí, me parece muy bien. Si aquí me hablan igual, esto ya son cosas internas, ¿no? Pero igual me hablan de, oye, este por aquí, de aquí estos, igual no nos quitamos a ninguno. O tal, y dice, oye, pues sí, pues sí, voy a apostar. Si voy a apostar por esto, ya aposto por dos años. Como día que se planteó en la Treti, que Marcelino no va a seguir, que ya lo dijo el otro día, que va a salir el presidente y él dijo que vino con una junta, lo dijo ayer en la red de prensa. Bueno, lo que ya en Marcelino ya te lo dije yo. Bueno, parece que se postula ir ahora al seleccionador Marcelino. Sí, bueno, parece. Sí, sí, no, no, lo comentó aquí, yo no tengo ninguna noticia al respecto, pero si él lo dice, será que es así. Y bueno, pues sí. Yo en el caso, noticia muy positiva, me parece muy positiva. Sí, sí, sí. Muy positiva porque el mensaje que lanzas es de lo que dice Cachillo, como se ha hablado todo. Pero es verdad que esa renovación, darle una vueltita de tuerca. Yo creo que tiene que haber algo ahí que... No, pero que él es consciente y la va a dar. Es que él en los mensajes anteriores a la renovación lo decía. Lo decía Ñigo, el quinto año es muy complicado. Me acuerdo aquella frase, hay jugadores que no juegan y no suman. Un cúmulo de cosas que él se fue quitando a alguno. Afortunadamente a Robert Ibañez y a Otiveros y tal. Entonces, quizás... Curiosamente se quedó el... ¿Cómo se llama? Se me ha ido ahora, joder. Jonas Ramallo. Bueno, ahí fluvió la lesión de Aresho. Ese debe ser un buen profesional, ¿eh? La lesión de Aresho. Sí, debe ser, pero yo creo que ha influido mucho la lesión de Aresho. Seguramente. La lesión de Aresho marca que Ramallo no se ha... Pero yo creo que es un jugoista que no molesta nada. No, y de hecho, Yagoba lo ha dicho. Sí, sí. Para que es un jugoista que no juega, pero aporta. Partido que juega en mi equipo. Yagoba, que no es muy de personalizar en la rueda de prensa, sí que personalizó ese día, el día de Real Mayur. Y no estuvo nada mal. Jonas es un gran profesional. No, lo dijo el Real Mayur. Dijo Yagoba. Jonas es un gran profesional. Se da todos los entrenamientos. Aporta al grupo. Ah, se no le da. Porque le aporta... Porque a Yagoba sabe que ese tipo de comentarios van a aportar. Y veníamos de un amistoso donde cuatro payasos le pisaron... No, pero me refiero a que lo sacó también un poco de cara al público, de ese grupo de gente que él había dicho que no sumaba y no aportaba. O sea, a Yagoba lo saca... Hombre, yo creo que ahí había una serie de jugadores donde estaba Jonas, Oye, Roberto incluso, y que eran jugadores que no juegan ni aportan. Y otro tipo de jugadores que parece claro que eran, Ontiveros. Bueno, Ontiveros ya lo dijo claramente, además, también, Robert Ibañez y tal. Y eso, pues, Yagoba, con lo comedido que es, yo no se lo he escuchado nunca, ¿eh? Ser un juego tan taxativo de decir, oye, aquí hay jugadores que no suman, no aportan y se tienen que ir del club. Y, bueno, eso un tío como Yagoba no muchas veces... El otro día fue también curioso, ¿no? La entrevista que le hicieron al Chimi hablando de su posible renovación. Y, como él exterioriza, dice que él quiere que se quede Yagoba, ¿no? O sea, él... Bueno, el Chimi, a ver, ¿eh? Yo creo que está por ver, ¿no? No está tan fácil, ¿eh? Yo creo que... ¿Cómo vamos, secretario? Pues vamos, ya no vamos. Yo creo que Chimi renovará. Y creo que, además, esta renovación de Yagoba va a ayudar a eso. Ojalá, yo lo he dicho antes, ¿eh? Ya Teo de Navarra comentaba esto. Lo pasé con Chimi, es que se han anunciado tantas veces renovaciones inminentes. Pero lo que pasa es que, la verdad, que él, el otro día, lo ha dejado muy claro. Dice, yo... Le he dicho a mi agente que quiero ser de Navarra. Pero lo he vuelto a decir ayer que está en manos de mi agente, ya veremos. Sí, bueno, claro. ¿Qué va a decir ahí? Pero bueno, cuando un jugador se posiciona tan claramente, pues yo creo que... El tema del Chimi es que, bueno, no hay... Realmente no hay un problema con su renovación. Porque la temporada va a quedar una temporada. Si no renova, no renueva. Y si vienen aquí, pues hay una cláusula. Y si no la pagáis, Osasuna ahí, si lo quiere... Sigue habiendo una... Tiene que decirle... Osasuna tiene que decirle, mira... Ojalá lo que estén es negociando. Y ojalá se haga un puerto. Y si no, porque él tiene... Oye, ¿cantos de sirena por ser? Osasuna le dirá, oye, tú no te preocupes. ¿Cuántos son? ¿Veinte o veinticinco? Digo, esto si no, olvídate de cualquier otra cosa. Olvídate. Entonces igual es más fácil renovar. Bueno, señor, esto es que... Veremos. Bueno, pues nada. Venga, Barcelona. Barcelona, venga. Reyes del optimismo. Venga, yo te digo, una cosa va a ocurrir. Cinco atrás. Yo no sacaría cinco atrás. Vamos a repetir el resultado. Yo tampoco sacaría, pero yo creo que va. El resultado de la ida. Empate a dos. Es verdad que un equipo como el Barcelona actual, con bandas tan abiertas... Yo ojalá juegué Dembeleino. Finito a dama, finito a dama y... No, jugó Dembele ayer. Y Dembele. Esos tres centrales con dos laterales, a Osasuna no le ha ido mal. Pero yo espero vernos a Osasuna, que salga con cuatro defensas, macho, y si vienen, que vengan. Y un Barça, pues que joder. El Barça está dando... Oye, hay entradas a 35 euros. Estoy viendo antes de la web. No sé si me animaré o no. Me da pereza porque es a las nueve de la noche. Nueve de la noche domingo. Me da mucha pereza. Este no me deja de lunes ahí que currar, tal, los ocho a fichar y la otra. Yo, que esto a mí... No sé, no sé, no sé. Me da pereza. Hace tiempo que no juegas esos dos domingos a las nueve. El partido del plus, que era antes. Sí, sí. Qué viejos somos, eh. Ojalá sea un partido y ojalá ahora que también, insisto, un Barça que va en alza, que sabía, le ha pillado un poquito a Meda, que ha hecho las cosas bien, ha dicho, oye, aquí mis cuatro, mis tres y mis tres. Osasuna, Osasuna, voy a dar aquí un toquecito de atención, eh. Y que ha traído muy buenos futbolistas. Hombre, correcto, sí. La Zerán, la Zerán... De Cuma, si lo hubieran traído estos futbolistas, igual también hubiera hecho mejor. O no. O no, bueno, igual tampoco. Bueno, yo uno de los nuevos. Aquí el mítico resultado. Correcto. Cogo de Rorto Torres, que dice el barça de 33 años. Felicidades de nuevo. Algunos te queremos más y otros menos. Evidentemente. Eh, no, yo no tengo nada contra él, si no lo conozco. A nivel personal, a mí no me gusta cómo juega. Yo... Tres uno. Yo es que todo lo que sea perder por menos de dos, me voy por concierto. Joder, no. Hostia. Voy a decir, venga, voy a decir, porque me estáis presionando. Yo firmo el empate a uno. Vale, correcto. Firmo, firmo, firmo. Dentro de mi yoquilidad me vengo arriba. Correcto. Bueno, ahora es una Yagoba forever. Eh, Oki y Torri. Eh, correcto. Venga, pues nada, Yagoba. Es que ricasco. Nuestro capitán, el capitán del puto barco. Osasuna, en el tuit en el que lo ha anunciado, ha puesto el capitán de nuestro barco. Eso es. Han ido a la mañanica. Eh, Zuza, rollo. No creo que han ido ellos, tampoco te lo digo. Sí, sí. A la foto, han sacado fotos. Ah, pero han hecho ellos. Ah, bien, bien. Una foto, Zuza, con rollo y con Yagoba en medio. Un buen capitán y dos brumetillos. Bien, bien. Eh, dos brumetillos. Siempre está bien. Cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien. Y ese vídeo, pues está bien. Ha sido bonito. La cabeza blanca le gusta, pues ya está. He pasado ya a verlo, he pasado ya a verlo. Yo no lo he visto. Y a mí ya le habían pintado un bigote. No, pues que estaría, pero estaría bueno. Bueno, llegaba. Suerte. Llega, tu suerte. Tu suerte será la nuestra. Correcto. A pasar. A pasar. Llega, tu suerte será la nuestra. 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 Gracias.